hola amigos estamos en un nuevo vídeo estamos en una vez más que en fortnite chavales hoy estamos de nuevo en esta serie de la partida inesperada joder se me ha quitado la sentadilla y pues bueno hemos ganado otra partida con luisito y quiero que la veáis sin que dentro vídeo pues vale chavales ya estamos aquí vale estamos en el autobús vale y pues bueno nosotros todavía creo que no nos hemos tirado vale espérate voy a mirar vale todavía no nos hemos tirado voy a ponerlo en la cámara del juego vale chavales y pues bueno vamos a ir aumentando la partida chavales también quiero que veáis qué mirad dónde caigo en mirad en qué sitio del mapa caigo vale es os recomiendo este sitio vale para caer si queréis quedar en buen top vale ahí vale ahí me tomo yo el escudo me pongo 200 luis está a 125 vale y pues aquí ya no había nada se lo ha pillado luis luis se encuentra ahora es el momento en el que luis encontró un sorbete y tal me pilló yo y una pistola marcamos esto para ver cómo se marcaba aunque aquí no salga y pues seguimos nuestro camino y este es el momento vale chavales que ahí encuentro una pan azul vale que a luis le encantan vale no digo camino a mí me gustan pero prefiero la escopeta que para nosotros vale le llamamos si la queréis llamar así llamadla así nosotros le llamamos bombita y esta es la bombita esta escopeta que yo doy todas las jodidas balas no hay una bala que yo no dé con esa fucking escopeta y pues bueno seguimos la partida ahí me salve de milagro ojo lo tengo que decir vale ahí me pilló ese subfusil le suelto a luis eso me pilló yo esto para enseñarle lo que yo llevaba a ojo y él se queda ahí como dame balas por favor le di balas y pues seguimos nuestro camino vale chavales aquí ya estaba yo mirando si había cofre o no digo bueno pico igualmente y cojo materiales y este ahora es el momento en el que luis está luteando y yo veo aquí a dos digo pues bueno si llevo sniper que eso no le sirva a uno de nada y ahí es el momento en que yo le llamo a luis pero luis pues estaba luteando vino ahora después y gracias a él los pudimos matar bueno yo es que mientras que él estaba ahora en pelea pues vale pues yo estaba luteando tengo que decirlo y él fui un pelín rata vale por quedarme luteando cogiendo los car pero bueno sobrevivimos ya veis que llevamos una kill cada uno y pues sigue la partida vale chavales ahora es este típico momento en el que yo vi un hidro pal y digo a luis luis yo voy a por el hidro y él dice bueno pues yo me quedaré luteando y cuando le dije que había curaciones pues que hizo luis venir y aquí fue el momento en que trollea a luis no sabía que era yo hasta que después yo ya sé lo dije vale voy a poner ya la cámara dos si se veis que me quedé quieto vale no es porque manqué ni nada de eso sino es que pues pues se queda parado en la repetición y pues eso chavales no me acuerdo ya lo que os estaba diciendo no es que no es nada de eso pero es que no me acuerdo lo que os estaba diciendo ponérmelo por los comentarios lo que os estuviera diciendo y pues bueno seguimos con la partida vale chavales ahora es el momento en el que yo y luis nos preguntábamos que donde estaba el patito y ahí digo yo ahí está el patito caí y yo pues quería echarme una foto con él vale pero fue echármela y dispararme vale y ahí pues me la seguía echando vale quería echarme una y pues me la eché y ese es el típico momento en que el vi me dijo que viene uno y digo yo bueno no pasa nada con mi escopeta y mi subfusión lo deleteo y ahora pues me vengo por aquí le meto otro escopetazo vale y pues que es lo que pasa ahora pues que yo lo reviento por ahí y luis me quita la fucking kill pero bueno no no me enfade con él ni nada porque en plan yo le dije bueno luis no pasa nada si me quitas la kill lo importante es que seguimos vivo y seguimos vale chavales ahora seguimos aquí vale pero es que ya llevamos tiempo por eso lo corté y es que nos metieron un esnipazo vale y pues luis y yo decimos bueno que hacemos vamos campeamos que hacemos y pues queríamos campear porque escuchábamos a uno pero no sabíamos dónde estaba y entonces pues no sé lo que pasó que hicimos así pim pam pum lo vimos ahí arriba espérate voy a bajar la cámara ya y pues no le di la bala vale y yo construyo y luis ve a todo ese people vale bueno todo eran dos y yo digo que azome uno la cabecita que el esnipazo se lo lleva colega y ese fue el momento en que los dos fallamos la bala como en el último vídeo de las partidas inesperadas que pasó lo mismo en la final me recorrodo a eso se lo dije y todo a luis vale ahí me encargo yo a ese con el sniper y luis pues ya se está encargando del otro pero luis está ahí está ahí con la técnica la técnica le meto yo un esnipazo está súper deleteada con la scar luis se estaba curando yo la estaba manteniendo para que luis se pudiera curar y pues no sé lo que iba a decir ah sí pues que yo seguía ahí disparándole luis quería matarla a fondo me cargué yo a ese luis seguía con ella se cargó a luis le vino yo por la espalda me lo cargué y encerré y nos encerramos y curé a luis como haría un buen compañero con la bombita ahí lo que pasa es que agrandé el cuadrado gente porque en plan no me dejaba revivirlo con la pared y ahora venimos y pues bueno chavales ahí yo y luis estábamos en ese momento en el que dice luis a mí me da igual que me pille la zona tengo la deertas y prefiero curarme y pues yo le dije vale cúrate y yo me voy y él como tenía también un sorbete echado pues no le echaba nada por la zona chavales si veis arriba en la cámara una cosita no rayéis mucho vale que es la lámpara y pues después luis se dio cuenta de que la zona quitaba de 3 en 3 entonces ya me adelanto y entramos en zona es el momento en que nos dimos cuenta de que nos quedaban 3 personas ojo nos quedan 3 personas en 10 minutos en 3 minutos que diga ya nos quedan 10 personas con nosotros 12 vale y pues ese es el momento en que luis dice venga vamos a ruchear a los de la montaña digo yo no no que nos van a matar que parecen muy otakus y ese la gorrita esa pues se quedó ahí y le digo yo venga 105 y para tu casita boluda no la maté pero la dejé bastante tocada se puso un campfire y mientras que ella se lo puso yo y luis pues se lo estábamos reventando bueno luis yo no él se lo estaba reventando a muerte pero ya que no podía pues digo yo anda te voy a ayudar le metí ahí tales escopetazos que le digo campfire a la verga y pues nos dimos cuenta de que ya nos quedaban 9 fucking personas y pues digo yo pues bueno luis venga vamos a campear un poquito y chavales ahora vale a partir de ahora pues os voy a poner en la cámara de luis vale la estoy buscando un momento aquí está la de luis vale os voy a poner ya la cámara de luis para que también me ha hecho un poquito su partida y yo le digo venga vamos a campear y tal él dice bueno voy a picar el boloncho y así nadie lo va a coger y él ha ido mucho con ese sonido pero bueno no pasó nada se buguea y tal y pues digo yo pues venga vamos a volver a encerrarnos nos encerramos y pues se pone a bailar se mete en el cono lo edito y me meto yo si eso lo edito y me meto yo y pues bueno en este momento me voy a poner yo mi cámara vale para que me veáis ahora y después ya os pongo si eso lo subiré después ese momento fue el que nos dimos cuenta de que todavía quedaban 9 personas y le digo yo luis aquí hay campear porque parecen muy otakus es el momento en que aquí podéis verlo vale que yo ahí pone luisito y al con 10 yo llevo 3 kills y hay 2 vale entre los 2 llevamos ya 5 kills y pues bueno pues eso estábamos perdón chavales por la pausa estábamos pues ya estamos aquí estábamos pues campeando yo escucho ahí un pavo y digo yo pues bueno vamos a editar y así lo veo venir aunque vosotros no veáis nada yo lo estoy viendo y pues bueno yo lo estaba viendo mejor dicho y pues digo yo verás tú cuando rompa la somanta palos que le vamos a meter y pues en efecto así fue se estaba ahí quieto como diciendo esta gente sale no hay y ya dijo y eso hizo luis salió se lo cargó y me lo cargué yo con mi super mega super super bombita es el momento en el que ya nos quedaban solamente 6 personas vale 6 personas en 6 minutos eh yo 4 kills él llevaba 2 creo que era espera ya vamos a mirarlo eh mmm what él llevaba 2 kills vale yo 4 entre los 2 llevamos 6 kills vale nos quedaban 6 personas y 6 kills sabe en 6 minutos vale ahí yo es que digo bueno tío tendré que luchar algo si no y pues ahí luis pues ya también quería él pues campear vale os voy a poner también ya su cámara él tarda un poquillo ahí en editar se pilla los minis y tal y se viene conmigo él ve ahí a uno y pues lo deja bastante deleteado vale lo tengo que decir si ahí él llevara mi franco se lo podría haber cargado yo es que no tuve la oportunidad él ahí sigue disparándole ahí super furluis luis ahí siempre con con sus ganas de matar bueno en el momento en que yo digo bueno luis tendremos que volver a campear y él dice pues ven conmigo que yo ya sé dónde y pues mientras que yo iba él pues ya estaba haciendo como la base sabes se podría decir se vino ya la esquinita y aquí me quedo brother ahí es el momento en que yo me cubrí ya todas las paredes y pues digo también vamos a poner una escalera para más revolución nos dimos ahí cuenta de que nos quedaban tres personas vale y y pues nos quedaban ahí tres personas nosotros campeando super a muerte vamos nosotros estuvimos rezando para que quedara solamente una y poder ganar la partida vale chavales que ya no hace falta que os haga spoiler ya sabéis que la ganamos si no nos subiría esta en serie de partidos inesperados pondría eh la partida que no ganamos o algo así vale ese es el momento en que nos queda uno salimos a por él yo me quedo detrás luchando con el franco luis se va por él luis los tira creo yo no me acuerdo si luis lo tira vale ahí le parte un poco las piernas luis le va con la escopeta y ganamos la fucking partida en ocho minutos y veintiséis segundos y bueno chavales pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la...